Pero el hermano Winston agarró y giró ese texto y empezó a tratar de declinar los verbos y explicar toda la composición gramatical en griego para terminar diciendo que Dios quería juntar a sus profetas. O sea, la verdad que fue algo que no tenía ninguna lógica. Y agarraron Juan 3.16, tomó Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda más tenga vida eterna. Y terminó haciendo gimnasias exegéticas y en la gramática griega para terminar diciendo que Juan 3.16 no dice lo que dice. Pero si tengo que humillarme a que tengo que esforzar menos la Biblia, si me vuelvo ortodoxo católico, ortodoxo griego, a quedarme en el calvinismo o quedarme como bautista o quedarme con esto, siempre voy a terminar torciendo algún texto de la Biblia. Ayer, como muchos de ustedes saben, hubo un programa en la en el canal de Pacheco y tenían al doctor Carlos Búr Haciendo una entrevista y presentando el contraste que hay entre el calvinismo y el alminianismo y pues el doctor Múr, que es alminiano, hizo su presentación sobre el contraste que hay entre ambos. A lo que los hermanos calvinistas se sintieron ofendidos. Porque supongo que porque él tiene la opinión que tiene. Y en realidad fue porque mencionaron a este señor Medina dentro de eso, porque empezaron a tirarle hate, como es de costumbre, dentro de todos estos chats, de un lado y para el otro. No vamos a eso no tiene no tiene importancia en lo que yo quiero hablar hoy. El caso es que salió ofendido Medina, salió para allá ofendido. No, que me están ofendiendo porque me dijeron que yo torcí el texto y bueno. Y del texto que están hablando es el texto de Mateo capítulo 23, verso 37. Lo que tiene que ver con Múr y todas esas cosas, eso averígüenlo usted de otra manera, porque yo lo que quiero entrar es lo que quiero entrar. Mateo 23, 37. El famoso lamento de Jesucristo ante la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y que apedreas a aquellos que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntaros como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Pero ustedes no quisieron, pero no quisisteis. Y yo había visto hace ya un tiempo, bastante tiempo, un análisis que había hecho Medina sobre ese texto y él llega a unas conclusiones que de verdad que ciertamente hay que torcer el texto para llegar a esas conclusiones. Pero más allá de que estamos tratando con una persona que admite torcer el texto para llegar a sus conclusiones, más allá de eso. Si usted lee el texto, si usted lee ese verso bíblico, usted sabe la idea que se va a llevar. Cuando usted lee el texto, no se requiere ser un doctor en teología, no se requiere ser un experto en nada. Usted léalo y con leerlo ya usted tiene la idea. Estamos viendo a Jesús que está a punto de entrar a Jerusalén, está entrando a Jerusalén. Esa es la última vez que va a entrar a Jerusalén porque de ahí en adelante es que se desenvuelve toda la historia esta de la pasión y la muerte de Cristo. Y cuando va entrando, él hace este, está llorando por Jerusalén. Y lo que le está diciendo es Jerusalén, Jerusalén. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es Jerusalén? Bueno, en el análisis que hace Whitton, Jerusalén no son los habitantes de Jerusalén, sino que son los líderes religiosos de Jerusalén. Que de hecho, ese es un argumento que se lo escuché hace años a James White, que fue malo cuando lo dijo James White en aquel tiempo y es malo también hoy. Cuando lo dice Medina, es igualmente malo porque de todas maneras se está tratando de decir eso para evadir. O sea, es como una cortina de humo para que tú no te des cuenta cuáles son las consecuencias verdaderas del texto. Jerusalén, Jerusalén, ¿de quién está hablando? Pues por supuesto que tiene que estar hablando de los habitantes de Jerusalén. No está hablando de, no le está hablando al pedazo de tierra que se llama Jerusalén porque, porque, porque tiene que estar hablando a los habitantes de Jerusalén. Y dice, tú que matas a los profetas y apredreas a los que te son enviados. Nótese que lo que está diciendo, lo está diciendo en presente. Tú matas, es una, es una, son acciones que vienen haciendo hasta ahora. Y nunca mejor dicho, cuando unos días más tarde, ese mismo pueblo iba a matar a Cristo. Cristo iba a morir en esas mismas, en esas mismas, este, en esa misma ciudad. Así que Jesús le está hablando a la gente de Jerusalén, está lamentándose sobre la ciudad de Jerusalén, pero no en el aspecto abstracto, sino a la gente, a la gente de Jerusalén. No a los líderes nada más. Quiero hacer esta pausa para atender el contexto de lo que está hablando ahí, porque estaba, estaba viendo el video que hizo Enuel Hernández con, con Winston Medina. Y Winston dice, no, que ahí, cuando se habla de Jerusalén, no se está hablando de la, de la ciudad de Jerusalén, sino que se está hablando de los líderes. ¿Por qué? Porque el contexto dice que escribas y fariseos. Vamos a leer el contexto rapidito. El contexto ciertamente está hablando de escribas y de fariseos. Y cuando viene el capítulo, el 36, vamos a leer del 35, vamos. Vamos desde el 34 en adelante. Dice, por tanto, miren, yo os envío profetas y escribas a algunos de ellos. Ustedes los matarán y crucificarán, por ejemplo, el mismo caso del mismo Cristo que iban a matar, que iban a crucificar en Jerusalén. Algunos de ellos, ustedes los matarán y crucificarán. A otros azotarán en las sinagogas. Todo esto Jesús lo está profetizando. Se lo está diciendo a los líderes y a los perseguirán de la ciudad, de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre derramada sobre la tierra. Jesús está haciendo una profecía contra los escribas y los fariseos y los líderes religiosos que le está diciendo lo que va a pasar. Esto es lo que ustedes van a hacer con la gente. Desde la sangre de Justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Ahora bien, Jesús viene hablando de escriba y de fariseo. Viene hablando de escriba y fariseo. Eso es muy cierto lo que dice Winston, lo que dice el Núñez Hernández. Pero aquí no se puede zafar de la realidad de que de lo que está hablando es de la ciudad como tal. Déjame ver si encuentro por aquí algún comentario. Para presentar algún comentario, por ejemplo, déjame ver el lamento de Jesús sobre Jesús Salén. Por ejemplo, el mundo hispano dice este lamento constituye el discurso de despedida a Dios que fue dirigido a las multitudes. Entonces, o sea, el problema con la torcedura de estos textos para que digan una cosa que no dicen, porque eso es lo que está haciendo Winston Medina. Recordemos que él ya nos prometió que él va a torcer la escritura. En el lamento se resume el deseo eterno de parte de Dios de abrigar a los israelitas bajo sus alas protectoras. Por ejemplo, que se ve en el Salmo. Jesús quiso en múltiples ocasiones, pero ellos no quisieron nunca. Dice que es a las multitudes. Vamos a ver otro comentarista más. Porque esta gente hay que hablarle con un comentarista porque de lo contrario ellos no le creen a nadie. O sea, tienen que ser expertos. Pero cuando viene un experto y les demuestra que están equivocados, dicen, no, tiene que ser un experto que se amorde a lo que yo diga. Ok. Mira lo que dice aquí. Este es el comentario bíblico de Pérez Millos. Dice, el justo dicta sentencia definitiva en el placard sobre la ciudad sanguinaria. Así que tenemos otro experto que dice esto. Así que, y tenemos otros más. Tenemos otros más. No vamos a seguir dándoles porque solamente quiero hacer una entrada aquí. Ok. Así que, obviamente, de lo que está hablando es de Jerusalén. Jesús no tenía por qué cambiar y dejar de hablar de los fariseos, sino que podía haber dicho fariseo, fariseo. Eso es lo que está diciendo Winston que dice el texto. Fariseo y escriba, fariseo y escriba, que ustedes matan a los profetas. No, 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 no. Está encontrando culpables en el contexto. Está hablando de los fariseos y de los líderes religiosos. Pero en esta última reacción que hace, del verso 37 en adelante, le está hablando a la ciudad, a los habitantes de la ciudad. Déjame ver si encuentro por aquí a Hechos capítulo 2. Quiero darle rapidito a esto porque no debe ser mucho. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2 que Pablo, que Pedro, perdón, está teniendo su primer discurso el día de Pentecostés. ¿Dónde está? Hombre de Israel, hombre de Israel, escuchen estas palabras. Aquí está Pablo, dale con Pablo. Aquí está Pedro, su primer discurso. Dice, hombre de Israel, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón, confirmado por Dios, entre ustedes con milagros. ¿De qué ustedes está hablando? ¿Le está hablando a los líderes religiosos nada más o le está hablando a todo el pueblo? Con prodigios, señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él. ¿Le está hablando al pueblo o le está hablando nada más que a los líderes? Y voy a entrar ahora. Tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan y predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos. ¿Quién fue el que los clavó? ¿A quién le está hablando? ¿A quién está encontrando culpable? Pedro, dentro de su discurso, es a todo el mundo, a toda la nación. Ok, míralo aquí, mira a quién se está refiriendo Pablo. Entonces Pedro, dale con Pablo, poniéndose en pie con los once apóstoles, alzó su voz y declaró, a todos los hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén. ¿A quién es que se está dirigiendo? A todos los que viven en Jerusalén. Sea esto de su conocimiento y preste atención a mis palabras. A quien le está hablando Pedro es a toda la gente de Jerusalén, todos los que estaban en Jerusalén. A los de Judea, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén. Y empieza Chávez el discurso y dice, Ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Así que Pedro entiende que quien mató a Cristo, que quien mató al Mesías, es la ciudad, es el pueblo. No son los líderes, pues por supuesto los líderes son parte del pueblo. Así que utilizar el contexto para torcer el significado de lo que dice el texto, me parece que es parte de lo que se dedica a hacer este señor y es de torcer las Escrituras. El contexto no quiere decir que ahora no está hablándole a Jerusalén. Por supuesto, le está hablando a los fariseos, constantemente le está hablando a los fariseos. Pero Cristo saca tu atención de los fariseos y le habla a la ciudad. Le dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Porque les digo que esta hora en adelante no me verán más hasta el día que digan, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, volvemos al video. Sobre todo el mundo, de hecho, cuando vemos más adelante en el libro de Hechos, que Pedro está dando su discurso, dice que se confabularon el pueblo con los sacerdotes para matar a Cristo. Quiere decir entonces que Jesús está hablando a Jerusalén, a la ciudad, a la gente. Si yo escribiera una carta a mi patria, yo le escribiría Puerto Rico, tierra mía, la de las verdes praderas, la de la inmensa bahía, como dice el poeta. Y cuando uno habla sobre un país, en realidad uno está hablando sobre el país, que está hablando sobre la gente. Así que ahí empiezan las primeras torceduras de texto para que el texto nos diga lo que el texto dice. Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a aquellos que te son enviados. Note que la acción está en presente, o sea, todavía lo haces. Lo has hecho en el pasado y todavía lo haces. Tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Note que no es que lo hiciste en el pasado y lo estás haciendo en el presente, sino que continuamente Dios ha querido algo. Constantemente, por lo menos más de dos veces, Dios ha querido hacerlo, porque dice cuántas veces. Recuerden, estoy haciendo una lectura completamente natural del texto. Aquí no estamos buscándole la quinta pata al gato. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a su pollo? O sea, Dios constantemente estuvo tratando de que eso ocurriera. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? En este caso, los hijos, ¿quiénes son? Si no son los mismos habitantes de Jerusalén. Si le está hablando a Jerusalén, que quiere decir que le está hablando a los habitantes de Jerusalén y dice cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo. Quiere decir entonces que esos hijos son la misma Jerusalén sobre quien Dios está haciendo esa lamentación. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo y vosotros no quisisteis? Y ustedes no quisieron. ¿Quiénes fueron los que no quisieron? Los mismos hijos. Los mismos hijos que es la misma ciudad de Jerusalén. Podríamos parafrasearlo y decir Jerusalén, Jerusalén, hablándole a la gente. ¿Cuántas? Ustedes que son los que matan a los profetas. Ustedes son los que apedrean a los que son enviados. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos a ustedes? Podríamos decir eso porque está hablando de Jerusalén. Los hijos de Jerusalén son la misma Jerusalén de la que está hablando al principio. Porque no puede ser que le esté hablando al pedazo de tierra que se llama Jerusalén. Está hablándole a la gente. ¿Cuántas veces yo quise juntarlos a ustedes? Se podría decir de esta manera. ¿Cuántas veces yo los quise juntar a ustedes? Como la gallina junta a sus polluelos y vosotros no quisisteis. Entonces se ve la figura esta amorosa en la metáfora en la que Jesús se compara con una gallina que cubre a sus polluelos. Los polluelos es la manera en que Dios está viendo a esos mismos hijos que son los mismos que matan a los profetas y son los mismos que apedrean a los que les son enviados porque esos son los que componen a Jerusalén. Esto no es complicado. Esto no es complicado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Pero vosotros no quisisteis. Hay algo interesante cuando dice cuántas veces quise es como que quise, yo quise hacerlo, muchas veces quise hacerlo, pero yo no lo logré. Yo quise que algo pasara, pero no lo logré, no logré lo que quise. ¿Qué fue lo que quise? Juntar a tus hijos, Jerusalén, como la gallina junta a sus polluelos. Para darle protección, porque más adelante dice, por cuanto yo no pude lograr lo que quise, porque ustedes no quisieron. Entonces ahora la casa será desolada. ¿Por qué la casa es desolada? Porque no quisieron los hijos de Jerusalén que Dios los cubriera como la gallina cubre a sus polluelos. ¿Ok? No hay complicación en esto. ¿Cuál es la idea que trae Winston Medina? Winston Medina dice, no, Dios, Jesús le está hablando a los líderes religiosos y son los líderes religiosos los que no permitieron que los hijos se acercasen o algo así. Los que no quisieron fueron los líderes religiosos. Primero, habría que buscar de dónde salió líderes religiosos ahí, porque ahí está hablándole a la ciudad. Le dice Jerusalén. A menos que en el diccionario de esta gente Jerusalén no tenga algún tipo de significado que quiere, porque ellos cambian los significados. Calvinista que se respete, calvinista que va a cambiar los significados de la palabra para decir lo que no es. Mundo no es mundo, todo no es todo. En este caso, Jerusalén no es Jerusalén. Jerusalén quiere decir líderes religiosos. Cuando el texto es tan claro que está diciendo Jerusalén a los que habitan Jerusalén, a los que componen o comprenden la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, juntar a tus habitantes, juntar a la gente que está ahí. Yo quise juntarlo como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisiste. Lo más importante del texto es que se cae al piso la teoría esa de que lo que Dios decreta lo decretó y se acabó. Porque Dios vive a punta de decreto. No, no, aquí vemos un caso claro en el que Dios quiso algo y no lo logró. Y lo triste y el lamento que tiene Jesús es que viene la desolación hacia la ciudad. Y cuando Jesús dice cuántas veces quise juntaros, quiere decir que esa acción de juntarlos ya no va a ser posible. Ya no es posible que eso que Jesús quiso se dé. Así que lo único que resta es entonces la destrucción de la ciudad. Y lo vemos más adelante cuando Jerusalén fue destruida. ¿Qué pasó si Dios todo lo decreta? Si todo está decretado con Dios, ¿qué pasó que lo que Dios quiso que pasara con el pueblo de Israel? Digo, que podría también reflejar el país entero. Pero para el beneficio de la discusión lo dejamos nada más que en Jerusalén. ¿Cómo fue que lo que Dios quiso no pasó? Si fuéramos a darle el beneficio a la duda a Winston Medina y fuéramos a tomar ese verso bíblico y decir que fueron los líderes religiosos los que no permitieron, los que no quisieron más. Que dice, y vosotros no quisisteis. Él dice que esos son los líderes los que no quisieron. Como quiera. El principio sigue igual. ¿Por qué? Porque como quiera Dios quería hacer algo y no se logró. Porque alguien se lo impidió. O sea, si vamos a tomar la idea calvinista de esta gente, de Winston Medina y de Núñez de Núñez de que estaban haciendo un programa ayer. Si vamos a tomar esa idea, entonces Dios fracasó. No importa cómo tú lo veas, Dios fracasó. Porque dice que muchas veces quiso y muchas veces no pudo. Y llegó el punto en el que quiso hacerlo, pero ya no puede, ya no se puede hacer nada. Ya la sentencia está dicha. Así que para que ustedes vean cómo se complican las cosas en el calvinismo, con tal de hacer ver a Dios como ese Dios que está. O sea, todo el punto de esto es para meterle a la gente por ojos, boca y nariz. Meterle a la gente de que la gracia no se puede resistir, de que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace y que Dios no cuenta con las acciones de los hombres. Aquí estamos viendo que Dios quería hacer algo. Muchas veces lo quiso. Y la razón por la que no se logró fue porque ellos no quisieron. Porque ellos no quisieron. Si la teoría de Winston es cierta y de lo que está hablando es de los líderes religiosos, es aún peor. Porque entonces quiere decir que por culpa de los que por culpa de los líderes religiosos, Dios no pudo hacer lo que Dios quería hacer. Sé que clase de Dios. ¿Quién es el que tiene el control entonces? Lo tiene Dios o lo tienen los hombres? Si lo vemos de esta manera, si lo vemos de la manera bíblica, leyendo el texto como está, que quienes no quisieron fueron los mismos hijos de Jerusalén, que es la misma Jerusalén que Jesús le está haciendo ese llanto sobre ella. Entonces vemos que si el libre albedrío de esa ciudad, de la gente de esa ciudad, fue la que provocó que lo que Dios quería lograr con ellos no se lograra. De todas maneras, ese verso bíblico es un golpe al hígado, al calvinismo, porque muestra a un Dios tratando de hacer algo, pero no lo está logrando. Y la razón por la que él da, la razón que él da por la cual no se logra, es porque ustedes no quisieron. Dice cuántas veces quise juntaros, como la gallina junta a su polluelo, pero ustedes no quisieron. Y concluyo con esto, que ya llegué. Sea, sea que sean los líderes religiosos, o sean los mismos hijos de Israel, o los mismos hijos de Jerusalén, los que no quisieron, la consecuencia sigue siendo la misma. La consecuencia es que Dios quiso algo muchas veces y Dios no lo logró porque el hombre no quiso. Porque en la teología cristiana, Dios, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer los calvinistas, Dios no está obligando a la gente a servirle. Cada quien va a correr con las consecuencias de sus acciones, pero Dios quiere seres libres. Dios no quiere marionetas ni robots. Nada, si estás de acuerdo conmigo, dale un like. Si estás en desacuerdo conmigo, déjame saber en los comentarios. Dime en qué me equivoco. Dime si de verdad tú ves en el verso de que... Bueno, dime lo que tú quieras decirme dentro de los comentarios y trata de justificar eso. ¿Ok? Ahí te la dejo. Nos vemos en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.